Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora, entrecres en familia. Hola, inicio de semana laboral, bienvenidos. Somos Entre Jerez, producido por Jerez Grupo Creativo. Aquí estamos todo un equipo trabajando con amor para todos ustedes. Agradeciendo al patrocinio general de Hipermoca. En las flores el dinero rinde. 12 años brindándote el mejor servicio, ofreciéndote los productos fresquecitos. Y además, cuando vas a caja a pagar, luego que haces tus compras, el dinero te rinde más. Hipermoca, el dinero rinde. Una semana de decisiones importantes en República Dominicana. Es así. Una semana en donde empiezan a saltar a la luz miles, millones de rumores. Oriéntese bien, por favor, de cómo votar. Oriéntese bien sobre las horas y los horarios en que no se va a elaborar. Donde existe un colegio electoral, en los centros educativos que existe un colegio electoral, no se va a impartir docencia el viernes. Pero si su escuela, su colegio, no le envía una comunicación diciéndole que no va a haber docencia, va a haber docencia el viernes. Como es el caso de algunos centros educativos especiales, como el caso de Bellas Artes, que tengo el honor de dirigir, o me han dado ese honor de dirigir. Igualmente, algunos centros vocacionales van a dar clases. Si no funciona un colegio electoral, no se va a votar en ese centro, la institución va a funcionar normal. Hay un decreto del presidente que declara día no laborable desde el sábado, desde las 12 del mediodía, sábado, este sábado, desde las 12 del mediodía, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Investigue bien, no se vuelva loco, no andes rumorando cosas por ahí. Hay personas que creen, que tienen empresas, de que no se va a elaborar el lunes, de que el lunes es no laborable. Se va a trabajar el lunes. Se va a trabajar, señores. Independientemente se celebren elecciones y haya gente que quiera celebrar el triunfo de cualquiera de los dos partidos, ya sea PRM o PLD, pero se va a trabajar. Por eso no se quitó en las leyes, en las leyes se quitó ya que se votara 16 de mayo, sino el segundo domingo de mayo. Así que lo han puesto, el tercer domingo de mayo. Gracias, Kaki. El tercer domingo de mayo, para que no haya interrupciones, el hecho de que se vaya a votar, no hay interrupciones de trabajo. Un día de trabajo que se pierde. Oh, pero ven acá. Mira. Hay muchos que dicen, yo estoy loco o loca porque pasa este proceso electoral. Nosotros, como medio de comunicación, como programa, tenemos que hablar del tema porque estamos a tan solo seis días. Seis candidatos presidenciales del partido de la oposición estuvieron reunidos en el día de hoy. La reunión terminó a eso de las cinco de la tarde con un documento dirigido a la Junta Central Electoral. Roberto Rosario no estuvo presente allí, sino estuvieron tres representantes de la Junta con estos seis candidatos a la presidencia de diferentes partidos. Roberto Rosario está haciendo un recorrido por algunas juntas municipales a nivel del país, específicamente en Santiago de los Caballeros. Tengo entendido que creo que San Pedro de Macorís, uno de esos municipios está también y en Santo Domingo, por supuesto, y tuvo que salir de la ciudad. El tema del voto manual o voto o conteo manual o conteo electrónico. Dime. Que si la ley, la ley establece, la ley electoral establece que se debe contar en voz alta mostrando a todos los presentes en la sala los que están autorizados para estar dentro de la sala mostrando. Se supone que es así, pero la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando, no, Ale, es que si la ley electoral no es modificada, que es la 127, si mal no recuerdo, que es la 127, si no es modificada no puede hacerse, pero el presidente de la República, Danilo Medina, está al tanto de lo que está pasando. Se va a hacer el conteo manual y también el conteo electrónico. En el caso del conteo de la presidencia, lo que tiene que ver con la presidencia de la República, se va a hacer. Pero yo creo que porque lo ideal es que para que se haga un proceso tranquilo, se establezcan las reglas democráticamente y que todos los actores estén de acuerdo. El pueblo en sí o la mayoría del pueblo no comprende ciertos tecnicismos, la mayoría, tal vez, no sé si estoy equivocado, pero algunos tecnicismos no lo comprenden. Lo que sí comprende la mayoría del pueblo es que, uno, dos, hasta el que no sabe leer, sabe contándole. Y cuando ve la X, por eso es que se hace así, hasta el que no sabe leer ni escribir, sabe que la carita de Danilo, márquelo con una X y punto. Para que hasta el que no sabe leer o el que no sepa de tecnología, marque sin ningún problema donde tiene que marcar y bote sin ningún problema. Pero lo que recomendamos es, humildemente, de que se haga de la manera que todo el mundo se sienta conforme, al fin y al cabo siempre patalean, aunque se hagan de la forma que quieren esos seis, aún así el que pierde, casi siempre, el que pierde patalea. Y ya empezan a patalear antes. Imagínate tú, a tan solo días del proceso electoral que ahora todavía estén pataleando de que no están de acuerdo, en el caso de los seis candidatos presidenciales que estuvieron ahí, estuvieron Pelegrín Castillo, el candidato del PRM, Luis Abinader, Guillermo Moreno, estuvo también presente en esta reunión, estuvo de la Fuerza Nacional Progresista Pelegrín Castillo, Elías Huesin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata, Soraya Aquino, del Partido Unidad Demócrata, y Minut Avares de Alianza por la Democracia. Vamos a esperar que este proceso sea lo más diáfano posible. Eso es lo que esperamos todos nosotros como ciudadanos, porque realmente, a la hora de que usted ejerza su derecho al voto, que vaya y vote el domingo, usted lo que quiere es ver el proceso y que no se vea empañado por una situación incómoda o difícil en el cual se realicen los conteos y todo lo demás. Vamos a escuchar las declaraciones. Una resolución de la Junta Central de Corral, revisando esa resolución, estableciendo que el conteo sea manual en los tres niveles y que sea, que preceda al instituto electrónico, nosotros estaremos sosteniendo que la resolución 6416 es violatoria de la Constitución y de la... Si tú pasas otra boleta, nuevamente no te indica el sistema de que esa boleta ya fue leída, tampoco y otra cosa. Pudimos demostrar también de que en un escenario donde se pasen más boletas que votantes, pues también el sistema te lo acepta. Hemos instruido a nuestros delegados que defiendan la ley, el cumplimiento de la ley. Lo que suceda de ahí para allá, nosotros no sabemos. Atención, espayad, atención al país y al mundo en cualquier parte que nos ven a través de mocavision.com. No vaticinen desórdenes. Todo va a salir bien. ¿Cuál es su lucha? Usted como ciudadano, ir a votar libremente, sin que nadie le imponga por quién usted votar. Esa es su lucha. Discutir en una esquina. No, hombre, déjese de eso. Ir a votar conscientemente, como lo hemos estado anunciando aquí o motivando a que la gente conscientemente vaya y vote. Ese es su pleito. No atraigan cosas negativas, por favor. Todo va a salir bien y todo va a salir en orden si todos los ciudadanos vamos conscientemente a votar. Seguimos nosotros con el desarrollo de Entrejerezca iniciando, ¿verdad? Nuestro espacio. Recuerde que nosotros tendremos una cobertura para este domingo realizada con todo el amor del mundo para este canal Mocavisión y también para que nuestros televidentes se mantengan informados de lo que acontezca en la provincia de Espaillat y el municipio de Moca. Un grupo de jóvenes estaremos en las calles desde temprano, desde las 5 de la mañana, si es posible, viendo el desarrollo de estas elecciones presidenciales, congresuales y municipales a nivel del país. Estaremos a través de Mocavisión con reportes todo el día. Atento a Mocavisión, todo lo que pasa en la provincia de Espaillat. Hay dos ediciones estelares. A la 1 de la tarde vamos a estar en vivo aquí, Canal 48, y a las 10 de la noche con esta cobertura especial, Tu Voto Decide. Gracias a Iván Paulino, quien es director de este canal, Arnulfo Núñez, que se ha puesto a la disposición de nosotros para hacer una cobertura completa. Agradecemos a la Casa Dominicana, a la Casa del Pueblo, con todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. Hoy estuve por la Casa Dominicana y déjame decirte que me enteré de la gran feria que tenemos para ti, donde te puedes llevar lo que quieras, financiado con la Asociación Moca de Ahorros y Préstamos. Estamos en el Club de Juan López con todos los electrodomésticos que usted quiera llevarse, no importa, sin inicial, lo puede pagar en cómodas cuotas o financiarlo si así lo prefiere. Casa Dominicana, que haya independencia número 29, 809-577-6930. Titanio Fashion, dos tiendas con horario corrido, en la Ramón Cáceres 30 y en Limber con Presidente Vázquez. Aquí en Moca me viste, cada día hermoso está este polo. Usted lo consigue en Titanio Fashion, en esas dos tiendas, también en la Ramón Cáceres. Arroba Titanio Fashion, redes sociales, para que veas más mercancías. Hoy es lunes, inicio de semana laboral. Para nosotros, quédese en sintonía, somos Entre Jerez, producido por Jerez Grupo Creativo. La gente cree que el domingo se va a acabar en mundo. Entre Jerez en familia. El mundo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Hiperboca. Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad, en poner a disposición de nuestro cliente este establecimiento comercial. Nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo. siempre nos hemos preocupado por el servicio, la calidad y los precios. Por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde. Con más y mejor servicio. Hiperboca. Aquí el dinero rinde. Coral Trave, un arrecifer de opciones. La mejor excursión es la hace Coral. Lo mejor es viaje y los alma Coral. Los mejores visores lo tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral, Coral. En tus vacaciones no te quedes, te la financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor estudio de Tele. Coral Trave, Coral Trave. Coral Trave, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez número 64, Moca, 809-823-3185. Coral Trave. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery con capacidad para más de mil ochocientas personas, Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles, mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Se acerca el día de votar por Carlos Alberto. Recuerda que en la boleta C debes votar dos en la casilla dos. Marca la cara de Carlos Alberto sin salirte de la casilla. Así de fácil es votar por Carlos Alberto, tu próximo diputado. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo, antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial, ahora también vienen Juan López, distribuidor autorizado de los colchones Superpilotop de La Nacional con 10 años de garantía. Emprende, innova, progresa. Cop y Nen. Los peledeístas solo sabemos votar por el PLD y por eso vamos a votar por Diloné. Moca continuará avanzando con Diloné. Vota 2. Votando por Diloné estarás votando por mí. Vota Morado. Gracias a todos por su apoyo. Ahora te toca a ti ir a votar por Moca y por mí. Para síndico Tiloné o Valle es lo mejor Ve a votar por Moca Vota 2 por Diloné El nuevo síndico Vota Morado Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada Calle Independencia número 29 en Moca Teléfono 809 577 6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Este 15 de mayo vota por Noé Camacho para que siga trabajando por el progreso y desarrollo de la provincia Espaillat En la casilla 3 de la boleta C del PLD marca la cara de Noé Ahora con más fe Noé Camacho Diputado Políticamente no somos imparciales Pero sí conocemos el valor del respeto Como entes sociales y comunicadores Respetemos la decisión de cada ciudadano en las próximas elecciones Es importante para ti y tu país Vota 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 Con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy Somos venta de bebidas al por mayor y detalle Picaderas frías empacadas al vacío Además contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura La botellería es tu aliada en las actividades Imagínate una bebida y nosotros la tenemos Para servicio a domicilio 809-822-0875 La botellería Plaza Green Gallery Primer Nivel Moca He formado parte de la vida política de Espaillat por más de 20 años He contado con el apoyo de ustedes a lo largo de este camino lleno de aprendizajes En esta etapa unimos nuestra fuerza y nuestra experiencia a aquellos que pueden cultivar con ellas los mejores frutos Danos tu apoyo para que nuestro país siga caminando por el mejor camino Remberto Cruz Apoyando los candidatos del PLD Vota Morao en la casilla 2 En las 3 boletas Muebles Centro Tejada Fabricación y venta de artículos para el hogar Elaboramos todos los modelos de muebles que puedas imaginarte Juegos de sala Juegos de habitación Repisas y artículos en general Aquí obtienes calidad y confort a precio de fábrica Muebles Centro Tejada Encapizado Los mejores Calle Salcedo 116 aquí en Moca 809-822-0525 Esfuerzo para mí es trabajar por mi tierra Juntos para mí es poder lograr prosperidad para mis hijos Mejorar para mí es hacer un trabajo bien y que se note Esfuerzo para mí es superar mis propios límites Yo creo en Emmanuel y mi voto este 15 de mayo va por él Con tu voto este 15 de mayo vamos juntos por una provincia espallad más unida con mejores oportunidades para el hombre y la mujer para todos Provincia Espallad Vota 15 Emmanuel Bautista Diputado Torres Pizza Ven disfruta el sabor despierta la alegría Torres Pizza Martes y jueves dos por uno en coro o con la familia Deleita tu paladar con un sabor sin igual Torres Pizza La mejor masa mejores ingredientes Torres Pizza caliente crudiente Mide el asiento la saborea disfrútala Terce nivel de plazas un ray están los profesionales de la masa con deliveries que llegan justo a casa llama ya Torres Pizza Plaza Sunrise módulo 311 Moca 809-578-9601 Ven disfruta el sabor Torres Pizza Momento decisivo en República Dominicana Elecciones presidenciales congresuales y municipales Jerez Grupo Creativo realiza una cobertura total de la provincia espallad Tu voto decide Cobertura especial Este 15 de mayo 1 de la tarde y 10 de la noche Moca Visión 48 Tu voto decide Entre 3 en familia Saben ustedes que iniciaron los juegos de baloncesto superior con refuerzos en el polideportivo de nuestra ciudad de Moca entrega número 23 y ayer se produjeron algunos incidentes en dicho bajo techo en esta ocasión un joven agredió a otro brutalmente y el cual en el cual en esta agresión perdió la dentadura por parte de su dentadura en esta imagen estamos viendo las imágenes captadas por Juan Miguel Jerez nuestro hermano que estuvo presente en el poli ayer mientras ocurría este incidente en breve también estaremos viendo el padre de Pablo Chira Junior pues que se querella formalmente contra Darwin de Jesús alias Elohu quien agredió brutalmente a este joven tumbándole la dentadura en el torneo de baloncesto superior con refuerzos vamos a ver la información Música Música ¡Gracias! 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 presentó querella formal contra los que agredieron a su hijo anoche en el polideportivo en esta ciudad de Moca, gracias a Juan Miguel Jerez por estas imágenes y también a José Grullón. Printoc letreros con arte, esta impresión hermosa de alta calidad, usted la consigue en Printoc, las calcomanías, el diseño gráfico, la impresión a gran escala, las bases en metal, usted la consigue en Printoc, calle Colón, casi esquina Antonio de la Maza, aquí en Moca. Gracias también a Coral Travel que es un arrecife de opciones para divertirte y si quieres reservar en cualquier hotel de República Dominicana o reservar un boleto aéreo, hazlo por esta agencia de viajes, las atenciones son de primera personalizada, además tenemos buenos precios para ti y puedes financiarlo si aquí, si así lo prefieres. Coral Travel está promoviendo un tour para ir a ver a ese gran cantante que a mí me encanta, es Alejandro Sanz en su tour Ciro por República Dominicana que se estará presentando en nuestro país. Coral Travel llamó mañana, reserva, aparta tu cupo al ocho cero nueve cinco siete ocho cinco mil y también nos puedes visitar en la calle Presidente Vázquez número sesenta y cuatro aquí en Moca. Coral Travel auspicia entre Jerez. El municipio de Moca por estar muy cerca o muy cercano en el centro de varios pueblos Santiago, Villatrina, Jamao, Salcedo, se presta a que se utilicen para los atracos constantes sobre todo en nuestras carreteras. Vamos a escuchar lo que dice el coronel de investigación, el jefe de investigación es aquí en Moca, coronel Juan Mateo, sobre el apresamiento de una banda que se dedicaba a atracar en la carretera Moca-Hincha. Esta carretera conecta también a La Vega, Guanábano y otras zonas. Mateo Mejía, Juan Danielis Mateo Mejía. Hablamos sobre una banda que apresaron últimamente aquí en Moca. Bueno, anoche, se agarraron cinco personas, una banda compuesta por cuatro jóvenes y una femenina, lo cual en este momento ha sido señalado por siete personas, como la banda que les sustrajo documentos personales, dinero en efectivo y motocicletas. Estamos trabajando con ellos ahora mismo, estamos procediendo a que se caigan formalmente a la Fiscalía para ponerle a disposición de la justicia a esas personas. ¿Cómo operaba esta banda? Supuestamente operaban en Hinchas, se juntaban por el pueblo de Guanábano y operaban en toda la zona, en una de las pobladas que andan en la calle, les frenaban a motores y los despojaban de sus pertenencias. Eso es lo que tenemos hasta el momento ahí, vamos a ver si ahora en el transcurso del día recuperamos los objetos robados y ponerlos a disposición de la justicia a esos elementos. Ellos atacaban motores y quitaban cartera. Sí, ahí tenemos siete denunciantes, lo cual fue uno despojado de 19.200 pesos, otro de 2.000 pesos en su propiedad y su pertenencia, otro joven de una pasola y dos de celulares, teléfonos, la necesidad de que no se valga lo tuviera y esto lo quitaba. ¿Cómo ha estado Moca la última semana? Bueno, gracias a Dios y el esfuerzo nuestro, las cosas en Moca están tranquilas, tranquilas. Ojalá continúen así de tranquilas, como dice el coronel de investigaciones, Juan Mateo, en esta información que nos trae nuestro camarógrafo de exteriores, José Grullón. Agradecemos a la tienda que se encarga de mi vestuario y me viste muy bonita con este vestido, este modelo en el largo tres cuartos es ideal para un cóctel en la tarde, una actividad semiformal, además las sandalias también y los accesorios que tengo puesto en el día de hoy son gracias a tienda Crusty. Estuve por allí en la tarde de hoy, como todos los días, buscando mi look Crusty y encontré nueva mercancía que usted va a tener la oportunidad de verla toda esta semana a través de nuestras redes con las modelos de nuestra tienda, arroba CrustyRD y también a través de nosotros que utilizamos pues el vestuario, los accesorios, zapatos y todo de CrustyRD. Estamos promoviendo nuestra, nuestro concurso a través de las redes sociales para mamá, motívate, participa, porque en este mes de mayo es que vamos a sacar la ganadora de un cambio de imagen a nombre del Salón Rafaelina, atuendo completo de tienda Crusty, cena para dos de Sax Room, además una sesión de foto de By Cookie Fotografía y un rejuvenecimiento facial de Lynn Bella Piel, Crusty, Plaza Flores Díaz, módulo 22, estancia nueva. Me siento muy bonita en el día de hoy y es que yo soy chica Crusty. Y para complementar tu vestuario, miren la muestra del maquillaje del día de hoy, a mí me gustan los brillos o los glitter y Orfelina Abreu es experta en maquillaje profesional, ahí tengo puestas mis pestañas, ¿verdad? También un ahumado con ese brillo para cualquier actividad que tengas, quinceañeras, también novias se maquillan en el Salón Rafaelina, somos expertos en belleza. Estamos en la Plaza Sunrise, segundo nivel, puedes hacer tu cita al ocho cero nueve cinco siete ocho setenta setenta y cinco. No es lo mismo ser cliente que ser VIP. Y Sax Room es un lugar agradable, un ambiente exclusivo para usted, para toda su familia, para compartir y pasarla muy bien, degustar de los más deliciosos platos y además saborear nuestros tragos, el mejor vino. En Sax Room, todos los viernes tenemos música en vivo, el pasado viernes estuvo Paim Ben Cosme, este viernes estará Élide cantando en Sax Room, así que no te lo puedes perder, estancia nueva, Plaza Terra Nova a primer nivel, todas las actividades que tenemos los fines de semana también, los cumpleaños en Sax Room, Ladies Night, los miércoles, Sax Room, vive la experiencia en tu paladar. Seguimos en Tres Jerez, tenemos más informaciones en breve, así que continúa aquí con nosotros. En Tres Jerez es auspiciado por Ipermoca, productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Ipermoca, aquí el dinero rinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, 809-578-5000. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos en nuestras tres tiendas. Hollywood Nail Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Hollywood Nail Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero, con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Lynn Bella Piel, calle 26 de Julio, número 17, segundo nivel, Plaza Reara. Aprovecha nuestros especiales. 10 mesoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas por sólo 12 mil pesos. 809-823-8416. Lynn Bella Piel, con nosotros lucirás radiante. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29. 809-577-6930. Principales dirigentes de distintas entidades deportivas expresaron un sólido y contundente respaldo a la candidatura a la alcaldía de Moca del licenciado Diloneo Valles. Señores, el historiador de Banos de la provincia de Payajo de Moca le debe tres años consecutivos al señor Diloneo, que si no fuera por él, el historiador superior no se vea hecho. Gracias por el ayudamiento. Y esperamos que todos los deportistas le demos el apoyo que él se merece, porque él, si es síndico, no ha ayudado. Cuando sea síndico, vamos a vivir los deportistas, ¿eh? El movimiento deportivo de la provincia estadounidense, representado en este momento por todos ustedes aquí presente esta tarde gloriosa donde estamos dando a conocer el significativo trabajo que ha realizado nuestro amigo Diloneo Valle en favor del deporte, en toda la extensión de la palabra para su vida de toda una vida y hemos compartido todos esos momentos en el ámbito social y cultural y en el ámbito deportivo. Les anuncio que ya hemos avanzado algunos acuerdos con el Ministerio de Deporte de la República Dominicana, dirigidos a formalizar una alianza con el ayuntamiento que encabezaremos para construir más canchas y pongamos en mejores condiciones las que tenemos. Gracias una vez más a los dirigentes y atletas por su apoyo. Que vive el deporte, que viva la juventud, que Dios lo bendiga. Este es un espacio pagado, nos envía el equipo de campaña de Diloneo Valle síndico, este proyecto político donde un grupo, un nutrido grupo de dirigentes deportivos y deportistas pues le dan un voto de confianza, le brindan su apoyo a Diloneo Valle que está aspirando a alcalde por el municipio de Moca. Gracias a Bienvenido Comprey y todo el equipo que nos envía estas imágenes. Qué ricas son las pizzas de Torrex Pizza, están en la Plaza Sunrise aquí en Moca, en el tercer nivel, pero usted puede llamar al servicio a domicilio y llega esa pizza calientita, sabrosa, de pollo, de peperoni, de vegetales, la Super Torres es exquisita, Torrex Pizza llama ahora y a la puerta de tu casa llega esa rica pizza para toda la familia. Les recuerda, martes y jueves, dos por uno. Orlando Jerez ya está listo en su área para informarnos a su estilo y traernos comentarios interesantes en Orlando Jerez, así soy. Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse, ya llegó, sincero y audaz, así soy, Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene, así soy, con mi verdad. Feliz noche para todos, me quito el sombrero como manifestación de admiración y respeto para los conductores que respetan las señales de tránsito, que me dicen que son pocos, por lo menos aquí en Mosca, que no todos dan preferencia al peatón, que hay muchos que violan el semáforo cuando está en rojo, motoristas, conductores, choferes y eso no está bien. Entonces me despojé del sombrero como respeto a los que sí respetan las leyes de tránsito. Mi nombre es Orlando Jerez, locutor de la República Dominicana desde hace casi 42 años, activo, muy activo, disfrutando esta profesión tan bonita. Todos esos mensajes políticos que ustedes ven aquí en Entre Jerez son espacios pagados, porque esta es una empresa que trabaja a favor de la colectividad en cierta forma, de acuerdo a los intereses de cada quien y a favor de nosotros, de esta familia, que en parte vivimos de esto. Entonces hay que cobrar eso, ¿verdad? Promovemos a Diloné, promovemos al otro, al otro y al otro y le cobramos, porque por eso se trabaja, por un beneficio sobre todo económico en esta sociedad dominicana. Y a propósito de Diloné, me siento muy contento porque presiento que realmente va a salir airoso en las elecciones del próximo domingo. Ganará la alcaldía de nuestro municipio y Diloné es un hombre que merece la confianza de la población y por eso estamos que brincamos de alegría. Me excusan los que fruñen el seño, los que ponen la cara un poquito seria cuando yo hablo de esto, pero es una manera de ser sincero y cada quien tiene sus preferencias políticas, nosotros también. Y no la ocultamos como hacen otros que engañan o quieren engañar a la población, pero la población se da cuenta. A propósito de Diloné, la gobernación es una institución del Estado Dominicano que ofrece servicio a la gente, sobre todo más de poseída de nuestra provincia, España. Desde la gobernación, Dilonéo Valles y los demás empleados trabajan, trabajan, trabajan. Más de 50 casas han sido construidas y reconstruidas a favor de personas necesitadas. Dilonéo Valles, desde la gobernación, puerta abierta al pueblo. Queremos saber, y así muchos de ustedes, si es sincera, de corazón, por amor al pueblo, el trabajo de limpieza que desde hace algunos días vienen realizando los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, uno a la alcaldía del municipio de Moca y otro a la regiduría, el doctor Ángel López y el comerciante Edi Peña. ¿Usted qué cree? ¿Eso es de manera sincera o es politiquería como nos tienen acostumbrados todos los políticos en este país? En tiempo de elecciones, usted los ve por todos los barrios, por todos los callejones, abrazando gente. Pero hay gente de esos que quieren ocupar posiciones públicas que no afinan bien con algunos sectores, sobre todo sectores pobres, mas sin embargo andan en eso, buscando disque la simpatía de la gente para que el día de las elecciones voten por ellos. De ahí mi inquietud y la inquietud de otros, lo sabemos, que si es verdaderamente porque quieren a este pueblo, lo aman. Usted lo ve ahí y ellos se están promoviendo. Fíjese ahí cómo está el doctor Ángel López y el comerciante Edi Peña. A Edi Peña lo veo sudado o mojado. Recogiendo basura, limpiando la ciudad porque le preocupa el pueblo. Después del lunes, ellos seguirán en eso. ¿Hasta cuándo? Demostrando al pueblo que lo aman. Cuando pierdan las elecciones, van a seguir aportando favorablemente al pueblo mocano. Lo dudo. Porque hay mucho de hipocresía. Pero eso no es solo ellos. Dije ya que es la mayoría de los políticos hipócritas que actúan de manera creyéndose como que el pueblo no se da cuenta de su manifestación hipócrita. Esto lo digo con toda responsabilidad aquí en este rinconcito de Entrejerez, con todo el derecho que me asiste, amparado por la Constitución de la República Dominicana. Veremos si ellos seguirán limpiando la ciudad de Moca. Fortaleciendo la educación progresa, el país es lo que se hace desde el gobierno central de la República Dominicana. Su presidente Danilo Medina y el ministro Carlos Amarante Barret, unidos, bien unidos por la educación dominicana. Espacio pagado. Y hablando de las elecciones, como sabemos, el próximo domingo 15 de mayo serán las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Ese será un día determinante para el futuro de nuestro país. Ese día serán electos tanto el presidente de la República como los senadores y diputados, así también los alcaldes, directores distritales y vocales. Ese será un día muy importante donde los ciudadanos con sus votos escogerán a los administradores del Estado Dominicano. Estos administradores, se supone, deben ser personas decentes, pulcra, honestas, incapaces de hacer cosas que perjudiquen a la sociedad. Lamentablemente, desde siempre hemos sabido que al Estado se va a delinquir, a dar malos ejemplos. El domingo bien temprano, a la hora que desee, desde que se abran las votaciones hasta las seis de la tarde, vaya allí. Y si usted puede, yo no podré. Despójese de esos intereses particulares, de esas manifestaciones interesadas en obtener beneficios si fulano gana. Y vote por el que usted crea. Hay gente confiable en la sociedad dominicana que uno pueda decir libremente, este va a ser un buen trabajo. Bueno, ya yo hablé de Diloné. Yo soy amigo de Diloné desde siempre. Y aparte, compadre. Compadre de verdad. Entonces, esos vínculos me hacen, aún yo sabiendo sobre la capacidad y honestidad de Diloné, votar por él. Esto que yo estoy hablando, de esa manera tan clara y franca, así, de esa manera, no lo hacen otros comunicadores. Porque también hay quienes se quieren engañar a la población, haciendo creer que no son, pero son. Yo no puedo ser así. Estoy formado para ser una persona sincera, franca, abierta. A veces, yo mismo me perjudico al ser tan sincero, pero así soy. Usted me quiere o no me quiere. Y el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de positiva para el combate del crimen organizado la condena de 10 años de cárcel dictada por el Tribunal Colegiado de Monteplata contra el alegado narcotraficante Winston Rizik Rodríguez, alias El Gallero. Junto a Rizik Rodríguez, el tribunal también condenó a 5 años de prisión suspendida a su hermano Nelson Rizik, quien también fue procesado, en este caso, por complicidad. ¿Ustedes ven, queridos jóvenes, qué se consigue cuando uno se involucra en asuntos ilegales, deshonestos, criminales, como esto del narcotráfico? Miren lo que le está pasando al Chapo Guzmán en México. Ahora mismo lo llevaron a una cárcel, lo trasladaron. Se dice que a la peor cárcel federal de México. Así ustedes quieren seguir en el mundo de los vicios, de las drogas. El que se involucra en esto nada más pierde. Y el que está en un rinconcito como este de así soy, es muy difícil que pierda. Aunque puede aparecer por ahí uno de estos que se consideran los inmaculados y por algo que uno diga, a lo mejor actúan violentamente. Así soy. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. El domingo votaré morado entero. Orlando Jerez Atrevido y valiente Así soy, diciendo su verdad El mundo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Hipermoca. Nuestra mayor satisfacción es haber cumplido con el rol social de esta comunidad. En poner a disposición de nuestro cliente este establecimiento comercial. Nos sentimos satisfechos al haber superado las expectativas de crecimiento y desarrollo. Siempre nos hemos preocupado por el servicio, la calidad y los precios. Por eso es que la gente dice que aquí el dinero rinde. Con más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Coral Trave Un arrecifer de opciones La mejor excursión es la hace Coral Lo mejor es viaje, lo alma Coral Lo mejor visor es lo tiene Coral La mejor oferta la tiene Coral, Coral En tus vacaciones no te quedes Te la financiamos si no puedes Te nombramos los mejores Tulio Tele Coral Trave Coral Trave Coral Trave Un arrecife de opciones para divertirte Presidente Vázquez, número 64, Moca 809-823-3185 Coral Trave Junto a comunicadores, clientes y relacionados Fue aperturada en Moca Cristal Lavandería Dry Cleaner Empresa con 12 años de experiencia En el cuidado y tratamiento de tu ropa Cristal Lavandería Dry Cleaner Cuenta desde ya con un personal eficiente Maquinarias modernas Productos de primera calidad Sastrería para alteraciones express Servicio a domicilio gratis y rapidez en la entrega Cristal Lavandería Dry Cleaner Cuarta sucursal en Moca Hazte nuestro cliente y empieza a lucir tu ropa como nunca antes Estancia nueva, kilómetro 1 809-578-1032 Cristal Lavandería Dry Cleaner Tu lugar ideal para lavar y planchar Torres Pizza Ven disfruta el sabor, despierta la alegría Torres Pizza Martes y jueves dos por uno, en coro o con la familia Deleita tu paladar, con un sabor sin igual Torres Pizza La mejor masa, mejores ingredientes Torres Pizza caliente, crujiente Pide la siéntala, saborea, disfrútala Desde el nivel de Plaza Sunray están Los profesionales de la masa Con deliveries que llegan justo a casa Llama ya Torres Pizza Plaza Sunray, módulo 311 Moca 809-578-9601 Ven, disfruta el sabor Torres Pizza Se acerca el día de votar por Carlos Alberto Recuerda que en la boleta C Debes votar dos Se acerca el día de votar por Carlos Alberto Recuerda que en la boleta C Debes votar dos en la casilla dos Marca la cara de Carlos Alberto Sin salirte de la casilla Así de fácil es votar por Carlos Alberto Tu próximo diputado No ahorres lo que te quede después de gastar Gasta lo que te quede después de ahorrar Emprende Cob y Nen Esfuerzo para mí es trabajar por mi tierra Juntos para mí es poder lograr prosperidad para mis hijos Mejorar para mí es hacer un trabajo bien y que se note Esfuerzo para mí es superar mis propios límites Yo creo en Emanuel y mi voto este 15 de mayo va por él Con tu voto este 15 de mayo vamos juntos por una provincia espallada más unida Con mejores oportunidades para el hombre y la mujer Para todos Provincia espallada Vota 15 Emanuel Bautista Diputado Empresas ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery Con capacidad para más de 1,800 personas Green Event Al aire libre Y techado Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades Tenemos todos los servicios disponibles Mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery 809-823-3242 Los PLDistas solo sabemos votar por el PLD Y por eso vamos a votar por Diloné Moca continuará avanzando con Diloné Vota 2 Votando por Diloné estarás votando por mí Vota Morado Gracias a todos por su apoyo Ahora te toca a ti Ir a votar por Moca y por mí Para síndico Diloné o Valle es lo mejor Ve a votar por Moca Vota 2 por Diloné El nuevo síndico Vota Morado Entre 3 en familia Recuerda, Titanio Fashion tiene dos tiendas Ramón Cáceres 30 y en Limber con Presidente Vázquez aquí en Moca Yo he visto bien, me encanta la mercancía de Titanio Fashion Sobre todo, le digo por qué Por el precio, claro Y sobre todo la calidad Titanio Fashion Cuando nuevas empresas No, nuevas empresas no Cuando empresas ya establecidas extienden Y crean otras empresas en otros lugares Como por ejemplo en el municipio de San Víctor O quizás otras ciudades Eso nos llena de mucha satisfacción Porque eso indica que las empresas están creciendo Y contar con una empresa de prestigio en Moca Como lo es Ashil Comercial Y que de hecho es patrocinador nuestro A nosotros nos da una alegría inmensa Vamos a ver la nueva sucursal de Ashil Comercial En San Víctor Y hazlo observando en sus compras y ventas La justicia y la calidad Puedan alegrarse De contribuir al bien común Al progreso de esta comunidad humana de San Víctor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos entonces a hacer un gesto Propio de una bendición Que es asperjar agua bendita Vamos a escuchar las palabras del gerente de Ashil Comercial San Víctor Recibimos a Adolfo Ismael Guzmán Me siento un placer de estar aquí Los de muchas caras conocidas Somos parte de Ashil Comercial Así como decía de Anilda Es un gran reto para nosotros y el equipo de aquí de San Víctor El trabajo que vamos a hacer aquí tiene que ser excepcional Porque Ashil se caracteriza por un trabajo de calidad Por las atenciones las cuales no hay forma de otra persona poder Y imitarlas porque realmente tenemos planes, tenemos servicios Los cuales siempre han sido parte de Ashil Así que yo creo que es un honor para mi y un gran reto Y le aseguro a la comunidad de San Víctor Y a todos nuestros clientes Que vamos a dar lo mejor de nosotros La idea de crear la tienda para San Víctor Realmente nació de la necesidad de muchos clientes Que tenemos aquí en San Víctor Como es tradicional en los últimos años hacemos la feria Conjuntamente con la cooperativa creadora del Sibao Y eso ha hecho que muchos clientes Aparte de los que directamente van a nuestra tienda Cada vez solicitan que estemos más cerca de ellos Y creo que con el proyecto de abrir la tienda Le estamos cumpliendo También una necesidad de nosotros de crecer De ir creando las ideas y llegar más rápido Estamos ya aquí en San Víctor Que el mismo servicio que obtienen cuando van a la tienda principal O cuando van a la Presidente Basque Lo van a obtener aquí O sea, no tienen que salir de San Víctor Para tener la misma mercancía con el mismo costo Con el mismo servicio Empezamos dando 6 meses de interés 8 meses de interés 12 meses Y ya estamos en 18 meses Creo que es O sea, no hay otro producto con más facilidad De adquirir para el hogar Con esa comodidad de pago Aprovechen la oportunidad De adquirir su mercancía para la madre Tanto en el local Que estamos capturando hoy Nuestra tienda de San Víctor Como en el club que está al lado del liceo Entre Jerez en familia Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez en familia Sintonizanos Otra vez 7 de la noche Lunes a viernes Moca Visión